Música Los elementos que debería contar una mochila Acá arriba yo que he puesto La sugerencia, ¿no? Un poco más pro a la mochila, ¿no? Un elemento para calentar agua Un panel solar Famosa radio Con eso tengo la posibilidad de cargar Con el panel solar cargar las pilas No hace falta tener un panel solar No podemos tener las pilas recargables Hierba Una toallita Azúcar Toallitas húmedas Importantísimo Alimentos, mirá, muy simple Unos tecitos Una sopa rápida Y unos Unos mix de cereales Convejamos que esto Medianamente puede durar Cuarenta y ocho horas De última no queda tanta hambre Cuando hay Pero no despiore Y después abajo Para llevar el agua Para arrancar el calentador Ropa impermeable Un pañuelo Un pañuelo Y abajo Otro botiquín Medicamentos personales Una pinza multifunción Y la linterna Recordemos siempre Que lo primero que se corta Es la luz Y según la magnitud De este remoto Puede ser que las paredes Hayan roto algún caño De gas, de agua Y nosotros queremos Prender la vela Con el encendidor Tenemos que tener fuego Pero no en ese momento O sea que siempre La linterna A mano En este momento Alcohol también Para que se alinece Y medianamente Sería esto Lo básico Agua Hierba Alimentos Están acá La linterna Y por supuesto Los documentos Los documentos Y el teléfono Mucha gente dice No, yo tengo Acá tengo la linterna Lo primero que se corta Y aparte Colapsa la comunicación En la emergencia Así que por lo tanto No se confía en el teléfono Inmediatamente Eso sería Lo fundamental Que hay que hacer Recién decía Antonio Simplemente que hay que Permanentemente Pegar una revisada No hay que bajar la guardia Porque Por ejemplo Los sismos son impredecibles Inciertos Irrepetibles No sabemos cuándo No sabemos con qué intensidad Pero se van a repetir Por lo tanto Tenemos que estar preparados Antes Empezar a armar la mochilita En la escuela Se trabaja muy bien Defensa Civil Trabaja en la escuela La curroja también Así que Los más chicos Nos van a ayudar A tener permanentemente activo La preparación de la mochila Gracias 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 Gracias